¿Qué es la ayuda humanitaria? Al pueblo venezolano lo que ha sido es un nido de corrupción por parte de los personeros vinculados estrechamente al señor Guaidó, al que pretende usurpar, porque ni lo ha podido hacer y confiamos que no lo hará, efectivamente terminar de usurpar la presidencia de la república, pero ha pretendido usurpar la presidencia de la república. Y sus seguidores, sus personajes directamente vinculados, ¿cómo será el nivel de corrupción, de uso dispendioso, de recursos, que incluso más de una persona de repente hasta lo habrá ofrendado y lo habrá donado con la mejor buena intención quizá? Y lo utilizaron para beneficios personales. Y así será la magnitud de esa corrupción dispendiosa de estos sectores, de esos recursos de la supuesta ayuda humanitaria, que hasta un personaje como Almagro y un personaje como el canciller de Colombia, que son unos cachorros al servicio de los intereses del imperialismo, hasta estos personajes se han llegado a alarmar de la magnitud de esa corrupción. Ahora se dan cuenta sobre elementos que, desde el Partido Comunista de Venezuela, desde las fuerzas genuinamente revolucionarias y patriotas de nuestro país, se señalaba que todo eso por una parte era un montaje, que todo eso por otra parte era una excusa para atentar en contra de la autodeterminación, en contra de la soberanía del pueblo venezolano. Ese supuesto contenido humanitario de estos sectores es una pantalla, es un barniz que no resiste un examen mínimamente exhaustivo y se va corroborando. Aspectos que habíamos señalado y que se están poniendo sobre el tapete de manera sólida. Hay que seguir fortaleciendo entonces la confianza del pueblo venezolano, y no lo decimos confianza en el gobierno, confianza en sus capacidades, confianza en la lucha que está librando, confiando en que es justa esa lucha, que la defensa de la soberanía y la defensa de la autodeterminación es irrenunciable, y que los problemas que tenemos en Venezuela, que si los tenemos, nos corresponderá a las y los venezolanos su solución.